¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, un poco más tarde de lo habitual, pero recibimos al Intendente electo por el Departamento de Florida, reelecto en verdad, hay una explicación, la niebla, ¿no? Enciso, ¿cómo les va? Buenos días, gracias por venir. Buen día y un gusto nuevamente estar por aquí, independientemente de un minutito de atraso. Está brava la carretera, ¿no? Estamos contentos, sí, sí, y además cada vez el tema de la presión de tránsito es mayor, así que los cálculos de desplazamiento tienen que ser mayores. Pero hay que hacer una recomendación a los conductores, ¿se ve poquito? Sí, hace un rato había niebla, supongo que va a entrar a levantar, porque vi que está también despejado, o sea que ya suponemos que climáticamente hoy va a ser un día sin nubosidad. Bien, ya empezamos a repasar algunos temas vinculados más a su departamento, pero en cuanto, por ejemplo, el anuncio que realizó el gobierno en el día de ayer, este acuerdo con Venezuela para exportar productos, ¿es una buena noticia? ¿Va en línea con las soluciones que ustedes le reclamaron al Poder Ejecutivo en la reunión del Congreso de Intendentes? Digamos, equipara una cuestión de inequidad que había en cuanto al pago de productos lácteos uruguayos a la industria desde Venezuela. Con la Prole todos sabíamos que tenía un gran atraso en un cobro importantísimo, y esa cadena láctea que en la exportación es la industria, la cabeza de puente, permea hacia lo que es el productor. Va a ayudar, pero no deja de ser un paliativo. Hay temas de fondo que lo escucharemos en la Sociedad de Productores de Leche de Florida, que hay una asamblea convocada el viernes, y que en algún aspecto no solo es por lo climático, que es un imponderable que no se puede manejar, pero que va a tener un impacto negativo, y además, obviamente, la situación de la baja de los precios. Y muchos productores que no tienen hoy la claridad de la remisión de la leche que ordeñan. ¿Por qué? Porque hay industrias en San José, en Colonia, que han cerrado, lamentablemente, por diferentes casuísticas, y en algún aspecto atenta contra un sector que es dinámico para toda la economía nacional y para la agropecuaria, como es la lechería. Pero usted no es tan optimista de que esta certeza de colocación de productos en el mercado venezolano, por ejemplo, hasta eventualmente pueda hacer revertir la idea de alguna empresa de abandonar el mercado local, o eventualmente resultar atractivo para algún inversor extranjero venir y reactivar esos emprendimientos. No es tan optimista en ese sentido. Digamos, ojalá, creo yo que va a ayudar a corto plazo, pero que no son los temas que tienen vínculo con la problemática de fondo de la lechería, ¿no? Y ahí se precisan otro tipo de medidas, una batería de medidas, que haga un paliativo para que esta situación se salga, ojalá, mediados del año que viene, ¿no? A mediano plazo, imposible en cuanto a no solucionar. A primavera del año que viene, con suerte. ¿Se ha avanzado algo más después de la reunión que tuvieron con el Congreso de Intendentes Electos, con el Presidente Vázquez y con Álvaro García, entre otras autoridades de gobierno, en cuanto, por ejemplo, al financiamiento de las obras de caminería? No, han habido reuniones bilaterales interesantes, de intercambio de experiencias por departamento, y después algunos grupos técnicos que han sido convocados en base al Congreso de Intendentes. De todas maneras, hay una expectativa ya de arranque inicial, después de este jueves o este viernes, que asumimos todos los intendentes electos o reelectos, y en algún aspecto allí va a haber un nuevo Congreso, ya entrado en la temática específica, lo que implica que, bueno, que esperemos avanzar en ese sentido en estos meses. Es una situación compleja, la caminería, los problemas de la economía en general, donde hay una retracción, da la impresión de la inversión pública a nivel general, y que eso también va a tener un impacto en los departamentos y en las recaudaciones también de las intendencias. Pero en algún aspecto, veremos cómo nosotros podemos, con medidas anticíclicas, si vale el término, fideicomiso, inversión de obra pública, poder revertir la situación general, media complicada en principio, y bueno, y después ir fortaleciendo programas puntuales con el gobierno, como puede ser el tema caminería, y ver el Ministro Rossi que tiene planeado para el quinqueño que todavía no hemos tenido un contacto formal. O sea que más allá de que el Antel Arena no está ni cerca en Florida, la señal que se da por parte del Poder Ejecutivo con la suspensión de esta obra también le preocupa. Bueno, evidentemente, independientemente de no entrar ahora a opinión personal en cuanto al tema, creo que hay una señal general de retracción de lo que es la inversión pública, y en un momento donde la producción, lo privado, lo internacional en demanda, los precios, los commodities están a la baja, puede abonar aún más una dificultad que vemos en el empleo y en el desarrollo económico del país. Evidentemente, veremos cómo impacta en cada departamento, porque cada realidad es diferente también, pero nos pone un poco en una situación de alerta en función de que en áreas claves para el desarrollo de nuestras gestiones no se vea la tijera en el presupuesto, o sea, en los fondos de los ministerios respectivos para lo que es la logística, las partidas que son previsibles por la Constitución de Transferencias Nacional y algunos otros componentes que no haya una chique en demasía porque va a atentar contra las gestiones de todos. ¿Y por qué no quiere opinar del Antel Arena? No, digo porque me parece que desde el punto de vista del argumento de nuestra gestión... Bueno, pero el Senador de la República está dentro de un minuto, ¿no? A ver, nosotros fuimos críticos al principio, en su momento, de ese tipo de inversión hace unos años, entonces ahora tampoco vamos por una interna que tenga el gobierno a aprovechar esa circunstancia para ponernos del otro lado. Creo que es una obra que tal vez, digamos, estaba desacampasada de lo que era la inversión pública en general, había otras prioridades, no estaba compasada, mejor dicho, a lo que era el nivel de prioridades para nosotros. Ahora, después de que te embarcas en algo, ¿qué hay compromisos? ¿Qué hay expectativas? ¿Qué hay una masa laboral allí vinculada a esta inversión? Bueno, se ve que va a haber una complejidad y va a haber un impacto negativo en una medida que, bueno, independientemente de cómo se procesó la información, va a tener coletazos, eso está claro. En el diálogo bilateral con Álvaro García, con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ¿conversó acerca de este tema que en un principio se había enfrentado un poco ustedes? En el sentido de, él decía que quería establecer cámaras para vigilar el desarrollo de las obras y que se cumpla con lo pautado con el gobierno central, y usted decía, bueno, si quiere encontrarnos que se remanguen y que vengan a recorrer el territorio. Sin tocar el tema puntual, porque a veces la anécdota puede generar fricciones y lo que nos interesaba era generar un buen clima entre ambas niveles de gobierno, lo que sí le dijimos al director de OPP es, bueno, a veces un poco el excesivo tecnicismo de los verificadores, los certificadores de OPP, o mejor dicho, de los programas que están inmersos en la OPP frente al Fondo de Desarrollo del Interior o las obras del BID, que a veces no están acompasados, no están adecuados a las realidades de gestión y de impulso que tienen las obras, ¿no? A veces hay exigencias que, bueno, que no tienen... ¿Pero qué tipo de exigencias, por ejemplo? Y bueno, yo recuerdo que teníamos una parada, una autorización de un importante proyecto de varios millones de dólares, porque los técnicos cuestionaban que un vestuario de las damas tuviera trifásicos todos individuales para el secador de pelo, cosas que, bueno, que no hacen... O sea, que por los trifásicos del vestuario de damas estaba trancada... Sí, tuvimos ahí una pulseada diciendo esto no es tan prioritario porque no estaba en el proyecto original, autorízennos, y después vemos cómo lo enmendamos. Pero si no estaba definido formalmente en la reformulación del proyecto, como que no se autorizaba una envergadura importante de una intervención en un barrio, en varios barrios, de una plaza con piscina, con canchitas de fútbol, con toda una cuestión que había que ver el bosque y no el árbol, precisamente. Y bueno, son a veces las pulseadas que no se entienden a las intendencias desde un escritorio de Montevideo, que a veces hay que ir allí, ver la totalidad, ver las prioridades, y decir, bueno, está bien, esto es irrisorio o accesorio o muy superficial frente a un proyecto global. Tengamos, seamos permeables, tengamos cintura para no exigir este tipo de componente que tranque el otro. Es un poco la tensión a veces entre los técnicos municipales y algunos, no todos, de aquí de Montevideo. Y ustedes estiman que en esta nueva administración, con un cambio que es evidente con relación a cómo ustedes mantenían y llevaban adelante la relación con el ex presidente Mujica, ¿puede profundizarse esto? ¿Que haya un exceso de tecnicismo por parte, ni que hablar, a nivel medio, como usted está hablando, de estos verificadores, pero también a nivel político, ¿esto puede llegar a complicarles en algo el relacionamiento bilateral? Nosotros confiamos en la visita que hizo el presidente al Congreso, quedó claro que no va a haber tal vez ese diálogo tan fluido desde el punto de vista anchorena, presidente, con los intendentes en la informalidad, uno bromeaba y decía, bueno, no vamos a tener tallarines, pero en algún aspecto si ejecutamos obras y si generamos avanzar en algunas áreas, no interesa tanto esa parte casi social que teníamos cada tanto con el presidente anterior. Pero en algún aspecto creo yo que el nivel político de gestión, ya sea la comisión de descentralización, los ministros, la propia presidencia, cuando surjan estos temas, tengamos el canal para avisar. Miren que aquí se está dificultando porque las exigencias son tal vez desmedidas o demasiado tecnocráticas. Esperemos que eso pueda revertirse. Políticamente usted lo mencionaba al pasar en alguna de sus respuestas, ¿van a intentar que se incremente el 3,33% famoso ese del PBI para el desarrollo de obras en el interior del país, para las intendencias? A ver, si partimos de la base, que hay algún análisis del propio técnico del gobierno que se precisan 2.100, 2.200 millones de dólares rápidamente de inyección para la logística de las rutas y la caminería, si nosotros a su vez coordinadamente no hay un aumento en ese tipo de transferencias para lo que son las obras de las caminerías departamentales, que son decenas y decenas de kilómetros, de miles de kilómetros. Florida, por ejemplo, tiene 4.000 kilómetros de caminería rural. Es imposible ponernos a la altura de las circunstancias, de la presión, de la exigencia, de la gente, de los productores, de las comunidades, porque... Pero si hay un refuerzo presupuestal, debería ser entonces para caminería. Yo creo que hay que encapsularlo para que se despeje aquello de que, che, mirá, los internantes quieren más recursos para más gente o para cargos de confianza o para sueldos o para obras superfluas. No, queremos y lo podemos redireccionar para cometidos claros donde el contribuyente rápidamente en un año vea que ese recurso se bien utilizó en mejoras de servicio. ¿Y tienen cuantificado más o menos lo que costaría poner la caminería rural en un nivel óptimo? Y bueno, depende de cada departamento, porque no todos partimos de la misma base. Nosotros, por ejemplo, hicimos un muy buen esfuerzo y mejoramos muchas áreas, pero son cientos de millones de dólares en todo el país. Tampoco uno está exigiendo eso, pero refuerzos sensatos que nos ayuden a hallar recursos departamentales que estamos poniéndole. Ayer conversábamos acá con Daniel Galleni, con diputado del Movimiento de Participación Popular, y él hablaba en realidad de crear un nuevo impuesto, el que rompe paga para eventualmente destinar esos fondos a la caminería rural. Y yo le preguntaba en un momento de la entrevista, pero para eso no estaba el impuesto del patrimonio. Y sí, en la ley se había establecido que en un principio iba a ir una parte para la caminería rural, otra para la UTEC, pero ahora eso ya va a rentas generales. ¿Sería buena cosa que por lo menos les devolvieran lo que se veía en un principio acordado en cuanto a recaudación del impuesto al patrimonio? Y sí, porque además es un debate abierto. Este año ya vemos que iría, según el Ministro Rossi, al Ministerio de Transporte. Y nosotros decimos, bueno, pero si hubo un debate en el gobierno anterior, precisamente de que este recurso, el móvil o lo ideológico de la medida era para reforzar la infraestructura, la logística, las caminerías, las rutas, tiene que volver en parte a ese fin, cual fue creado. Vamos a recordarle a la población, que capaz que no lo tiene del todo presente, que este impuesto al patrimonio que se reinstaló en algunos sectores, en realidad vino a suplir el ICIR, que era el acuerdo del que habían llegado ustedes con el expresidente Mujica. Que fue por razones de inconstitucionalidad, etcétera, no viable. Entonces el impuesto al patrimonio suplía ese objetivo, pero si ahora va a rentas generales a pagar no sé qué, se desvirtúa y ya ahí ni siquiera, por más que los impuestos siempre no caen bien, ni siquiera está aquello de que, bueno, lo pago, pero lo veo, lo veo en obras. No sé si la pregunta es por qué ustedes aceptan, pero ¿por qué se da esta situación de un impuesto que iba a ir exclusivamente destinado a reparar la caminería rural? Se había hablado de un fideicomiso, un 400 millones de dólares, incluso de la participación de las AFAPS. Bueno, todo eso queda de lado por el ICIR, pero ¿por qué pasa que un impuesto que se pone supuestamente para financiar la caminería rural, el primer año se establece que va para la compra de maquinaria y ya el segundo año se licúa y va a rentas generales? Y mi lectura es que eso salió de una negociación interna del gobierno anterior y como había mayoría en las cámaras, nuestra incidencia además a través de nuestros partidos era relativa, más que dar una sentada opinión en el Parlamento o en el propio Congreso. La decisión la tomó el gobierno anterior, el Presidente, tal vez con el equipo económico de Astor, y en fin, no tuvimos allí incidencias. Tampoco le pudieron advertir al Presidente. No, creo que alguien de la mesa del Congreso manifestó las aspiraciones de que nos interesaba que ese recurso fuera exclusivamente para la caminería, pero bueno, así son las realidades. Como Intendente de Florida, ¿le preocupa la ley de zonas?